Está abierta la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud edición 2016. Con este se pretende reconocer a los talentos jóvenes que destacan en diversas disciplinas. La fecha límite para propuestas o autopropuestas es el primero de marzo. Así lo mencionó el presidente de la Comisión de Atención a la Juventud, Cristian Salazar Mercado. Sí, bueno, como cada año se ha entregado el Premio Municipal de la Juventud. Para este año también ya está lista la convocatoria donde el municipio y pues yo diría que también la sociedad civil reconocen a los talentos jóvenes, a pues la juventud que destaca en distintas disciplinas, en distintas modalidades entregándoles este premio que pues sin duda servirá para incentivarlos. La convocatoria está abierta, se podrán recibir las propuestas, autopropuestas o propuestas de terceros en el propio Instituto Municipal de la Juventud hasta el día primero de marzo y esperar a que la comisión que tenga bien determinar quiénes serán los ganadores pues decidan quiénes se llevarán este reconocimiento. Pues la verdad es que sí ha habido un aumento muy importante. No recuerdo el dato preciso, pero sí ha habido un incremento bastante significativo de otros años con los que hemos tenido en esta administración. Esto se ha debido porque se debe a que se ha abierto mucho más la convocatoria, se le ha dado mucho mayor difusión, creo yo, y esperamos que este año pues también logremos superar la meta del año pasado, invitar a todos los jóvenes que quieran participar, que quieran autoproponerse o que quieran proponer a alguien pues que están abiertas las puertas del Instituto, del Ayuntamiento para que acudan a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!